¡Sorpresa! Adivina quién nos trae nuevas historias y nuevas aventuras. ¡Tomas y sus amigos! ¡Muy bien! ¡Sí! Cinco días seguidos con nuevos episodios de Thomas y sus amigos. Siempre buscando ponerse a prueba, él se mete en nuevas aventuras que te encantarán. Del 6 al 10 de octubre, no te los pierdas. ¿Dónde? Aquí en el cobre equipo. ¡Suscríbete al canal!